Mucha fuerza, muy buena. Diputada, ¿me puede contar en qué estamos? Estamos homenajeando a los compañeros y compañeras que partieron, que murieron, que fueron asesinados durante todo este proceso de movilización que el pueblo de Chile levantó el 18 de octubre, que se cumple un año de ese momento y creemos que hay compañeros y compañeras que no pueden ser olvidados. Así que los estamos homenajeando. Aquí además es un lugar muy simbólico, que es donde Carabineros lanzó al río Mapuche a un joven de 16 años que afortunadamente está vivo, pero que podría haber corrido probablemente la suerte de varios de los que están aquí y que lamentablemente hoy día no están y que son parte, son nuestros mártires de la lucha que el pueblo levantó el 18 de octubre del 2019. Muchas gracias.